Nosotros estamos acá gracias a una invitación de la Liga de Paysandú, de la Intendencia Paysandú, de Wander, de Pelotar y de los clubes de Paysandú también que nos están dando una mano para venir para acá. Y bueno, nosotros teníamos varios módulos de trabajo, uno de los cuales lo estamos haciendo acá con un grupo reducido, con los cuatro chicos de Paysandú, los dos chicos de Mercedes y para llegar a 10 trajimos cuatro chicos de Montevideo para sumar jornada de trabajo y bueno, para hacerlo un poco también, para trabajar un poco acá y que la gente de Paysandú, especialmente los técnicos y los padres de los chicos puedan ver un poco qué es lo que estamos haciendo en la preparación para el sudamericano. Es una motivación muy importante jugar en la selección uruguaya y el hecho que los chicos puedan ver que todos los chicos pueden llegar y que todos los chicos puedan estar en la preselección o después en la selección, indudablemente es una motivación para seguir trabajando y para mejorar y poder llegar algún día a jugar en primera división, que es el final de nuestro trabajo, la parte técnica de nuestro trabajo. Bueno, en esta primera instancia se está visitando Paysandú. ¿Habrá otra oportunidad de tener a estas selecciones practicando? Nosotros después de esto vamos a trabajar el 11, el 12, el 13 y el 14 en Montevideo, ahí vamos a reducir el grupo a 16 jugadores y con esos 16 jugadores vamos en la semana de turismo, la semana santa, la semana criolla, vamos a hacer una concentración con el grupo completo, con los 16 jugadores, o sea, con estos 10 jugadores más hay jugadores más y estamos muy adelantados para hacerlo también aquí en Paysandú también.